Resbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando en que ella no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que él amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Fueron sin querer Y ahí te vas chiquitita Y échale sentimiento Y échale sentimiento Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer comprendió Lagrimillas tontas